Hola que tal origamistas yo soy Pastra Bienvenidos al Origamorama, el mejor canal de origami en español aquí en Youtube Y en esta ocasión veremos como doblar una carta plegable tipo HAL Antes de iniciar el tutorial te recuerdo que si quieres ver más cartas plegables Como esta o más que tengo por ahí Da click en cualquier parte de este video, te llevará directamente hacia la lista de reproducción y ahí los podrás ver Si te gusta este tutorial déjame un like si te gusta o si te es de utilidad Si eres nuevo suscríbete, el botoncito está aquí abajo donde dice suscribirse Y bueno no olvides seguirme en Twitter y en Facebook, aquí están mis direcciones Vamos a comenzar con este tutorial, que es lo que necesitamos Lo que vamos a necesitar es una, pues de material solamente necesitamos nuestra carta ya escrita Que es esta que está aquí, la vamos a escribir en una hoja tamaño carta Es decir una hoja de estas rectangulares normales, así como para impresora Y una vez que ya la tengamos así, lo único que vamos a hacer es doblar nuestra carta por la mitad Dejando lo que nosotros escribimos dentro del doblez Lo que ya hemos hecho esto, vamos a doblar las esquinas de nuestra hoja hacia el centro Hacia el doblez que ya hemos hecho anteriormente Este paso lo vamos a repetir con las cuatro esquinas de la hoja Una vez que ya tengamos las cuatro esquinas dobladas Ahora vamos a doblar los laterales que están aquí, también hacia el centro Y una vez que ya tengamos esto, lo que vamos a hacer es tomar estas esquinas que quedan en nuestra parte izquierda y derecha Y las vamos a doblar Imaginando que tenemos aquí una especie de rombo Vamos a doblar el rombo a la mitad de esta forma Igual del otro lado Una vez que ya tengamos esto hay que identificar los dos lados que ahora tenemos en esta hoja Que van a ser en donde tenemos todo esto aquí en el que se puede desdoblar Y el otro lado en donde solamente tenemos un rectángulo Lo que vamos a hacer es ir hacia la parte en donde nada más tenemos un rectángulo Así sin ninguna solapa que se pueda desdoblar Lo que vamos a hacer es dividirla en tres partes Iguales deben ser o por lo menos es lo más similar que se pueda hacer Las tres partes ¿Cómo le vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es doblar uno de los lados que tenemos en el rectángulo Lo vamos a llevar imaginando que tenemos aquí una especie de cuadrado en el momento en el que doblemos esto A lo mejor el doble sale de manera ya casi automática Aquí vamos a ver que esta punta de este como triángulo queda casi en el límite del doblez que vamos a hacer Bueno simplemente lo marcamos así Trato de imaginar también que tenemos aquí un cuadrado y como puedes ver esta es aproximadamente la mitad Y marcamos el doblez Ahora lo que vamos a hacer es tomar esta solapa que queda aquí Vamos a doblar hacia arriba Hacia el doblez que acabamos de hacer Marcamos aquí Desdoblamos Y ahora lo que vamos a hacer es Observar que tenemos en las esquinas de arriba a la izquierda y arriba a la derecha Una especie como de bolsillito Que se forma con estos triángulos Vamos a meter nuestras esquinas respectivas izquierda y derecha En cada uno de los bolsillos Y una vez que ya lo tengamos metido vamos a tener esta carta ya terminada Lo único que hace falta aquí es ponerle el remitente y el destinatario Vamos a ponerle de mi para ustedes De mi para ustedes Y solamente se puede poner aquí una señalización A quien vaya a recibir esta carta de que jale esta solapa que queda Cuando jale esta solapa bueno se va a desdoblar Lo que metimos ya en los bolsillos Y simplemente va a tener que desdoblar la carta completamente Para poder leer el mensaje Esto ha sido todo por el día de hoy Espero que este tutorial te haya gustado Te haya servido Si es así Dejame un like Suscríbete al canal Y nos vemos Hasta la próxima Y nos vemos